Basado en los mejores blogs de moda, esto es ¿Qué me pongo NEA? Desde Singapur, el centro comercial. Listo, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Me dijeron que aquí podía conseguir bodys. Sí. ¿El bodys está in o está out? In. ¿Y qué es lo más incómodo de un bodys? De pronto pues la puesta, pero vale la pena. ¿Talla allí? No, a mí no me talla. En ese momento ha gustado mucho así el militar, ha gustado mucho en este estilo, también gustan mucho las transparencias y los escotes. Que si hay una guerra, que uno esté sexy para la guerra. Sí. ¿Cuál es la técnica para ponerse un bodys? ¿La técnica para ponerse un bodys? Sí, ¿cómo se pone? ¿Quién me puede explicar, por favor? La parte de abajo. Ajá. Abres el broche. Con delicadeza. ¿Y ahora? No, contrario. Por encima. Acá responden por él. Ah, ¿qué es esto? En un momento así como de intimidad, ¿cómo hace uno para quitarse el bodys rápido? ¿Cómo quitan el brasier? ¿Cómo? Y rápido. Eres muy hábil. Ah, sí, claro. Para todo. Peña, ¿usted cree que aquí a las cuatro ya se los puede hacer? Si me cierro, le truco a las tres y media. Lo estoy logrando. No. No es mejor. No es un cabrónito. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Y qué batalla yo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Eso! ¡Gracias! No, pues que aplauso.